¡Hola mis niños! ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien de salud, cuidándose, protegiéndose todos los días. El día de hoy estamos miércoles 24 de junio, en el cual vamos a trabajar en el área de comunicación una actividad, el género del sustantivo. Anteriormente ya hemos trabajado con el sustantivo. Ya saben que el sustantivo se utiliza para nombrar personas, cosas, animales, países, pensamientos o ideas. También hoy día les voy a explicar que el sustantivo tiene su género. Ya, me van a prestar mucha atención. A ver, ¿cómo yo puedo diferenciar el género del sustantivo? Si es masculino o si es femenino. Vamos a trabajar si el sustantivo lleva adelante los artículos Y si el sustantivo lleva adelante las, las, la y las son femenino. Ejemplo Si yo les digo cantante, cantante Pegamos acá, cantante ¿Cómo yo puedo diferenciar si es masculino o femenino? Para eso voy a utilizar los artículos Coloco el cantante Corresponde al género masculino Y para saber si es femenino Y para saber si es femenino voy a utilizar El artículo La La cantante Entonces es femenino Hemos utilizado los artículos El Que corresponde masculino Y la Donde corresponde al género femenino Otro ejemplo El estudiante Tengo que colocar el artículo Tengo que colocar el artículo El estudiante Corresponde al género masculino Pegamos ahí La Estudiante Corresponde al género femenino La Estudiante ¿Se dan cuenta cómo estamos trabajando con los artículos Para saber diferenciar el género masculino y femenino? Bien mis niños Ahora pasamos a otro ejemplo Ejemplo Cambiando la O final del masculino Por una Vocal A Observen Tenemos acá el sustantivo De género masculino Gato Observen acá Gato Tiene acá al final Una vocal O Al cambiar esta O Por una vocal A Que dice Gata Estamos cambiando El sustantivo Por una vocal A Que era O Cambiamos por A ¿Se dan cuenta que al cambiar eso Cambia todo? Ya no es de género masculino Ahora es de género Femenino Bien Bien mis niños Ahora pasamos A otro ejemplo Observen acá Usando Terminaciones Gina Esa Isa Vamos a encontrar El género Femenino Observen acá Tenemos acá unos sustantivos Que es Gallo Poeta Poeta Y príncipe Y príncipe Vamos a encontrar A estos sustantivos Su género Femenino Observen Utilizando Utilizando las terminaciones Ina Esa Isa Gallo Acá dice gallo Ahora vamos a encontrar A ver Vamos a colocar así Solo hemos cambiado De gallo Hemos cambiado Ina ¿No es cierto? Entonces hemos aumentado Acá Fíjense acá Que estamos utilizando I Na Y acá Ina Entonces que dice Gallina Corresponde al género Femenino Acá Poeta Vamos a cambiar Utilizando Isa A ver Que dice Poetiza Colocamos Imagen Ahora Pertenece Al género Femenino Hemos cambiado De género Que observan acá Género Masculino Toda esta fila Ahora estamos cambiando A género Femenino Utilizando las terminaciones ¿Qué dice acá? Príncipe ¿No? Vamos a cambiar A género Femenino Colocando acá En este espacio De acá Lo vamos a hacer Acá Vamos a pegar acá Su nombre Para cambiar De género Vamos a ponerla Género Femenino Femenino ¿No es cierto? Colocamos ahora La terminación Esa ¿Qué dice? Princesa Entonces ya saben Que hemos utilizado Las terminaciones Ina Esa De esa forma De esa forma Podemos encontrar El género Femenino También tenemos acá Otro ejemplo Empleando Un sustantivo Hembra Hembra ¿Cómo es? ¿Cómo es? Observe Caballo Tenemos En el género Masculino Caballo Y en el género Y en el género Y en el género femenino Estamos utilizando El sustantivo De hembra Será ¿Qué es? ¿Qué me dice? En el género femenino Yegua Muy bien Tenemos acá Caballo Yegua También tenemos Otro ejemplo Acá En el género Masculino Toro Vamos a sacar esto Toro Y en el género Femenino Vaca Entonces hemos utilizado El sustantivo De cada animalito Su parejita Que es Hembra ¿No? Las hembras Muy bien mis niños Esta es la clase De hoy Que está terminada Espero que les haya gustado Y su miscrise Les piden un fuerte abrazo Y no olvidarse Las actividades De enviarme ya Realizadas Muy bien mis niños Nos vemos Cuídense mucho Cuídense mucho